Dos personas resultaron lesionadas la madrugada del domingo luego de ser impactadas por el conductor de un vehículo que después huyó. Se trata de un varón y una mujer que se desplazaban por la avenida Tecnológico. Él empujaba la silla de ruedas en la que se trataba a una mujer. Minutos antes de las 2 de la mañana del domingo se reportó que en el semáforo de Walmart habían atropellado a una pareja y estos se encontraban tirados con lesiones. En el primer reporte se indicaba que era a la altura de Walmart, sin embargo no se ubicó nada. Posteriormente se les ubicó en la avenida Tercera y Tecnológico Norte de la Colonia Lotus Urbanos. La mujer yacía lesionada sobre la silla de ruedas la cual estaba en condiciones deplorables tras el impacto y un hombre tendido en el pavimento que se dolía a distintas partes del cuerpo. En este caso aparece como responsable el llevador de la silla, como víctima la mujer y el conductor del auto que los impactó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!